¿Qué tal amigos de Turbo Apartador y toda mi región de Urabá? Yo soy el Gran Guancho Número 2 y queremos enviar un saludo muy especial a toda nuestra querida gente del grupo de Facebook del Gran Guancho Número 2 Cuando yo estoy presente, tu mejor compañía es la soledad ¿Estás oyendo? ¡La soledad! Soy el Gran Guancho Número 2 quien te arruma cada vez que te atraviesas en mi camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! DANGEROUS